¡A Montes! ¡A Montes de Huancayo! ¡Y aquí está! ¡Pomilla Camero! ¡Con brocha de herancia, Pomelita! ¡Donde sean ocho minutos! ¡Arriba todos! ¡Con brocha, con brocha! ¡Y esa bopladita que se escuche! ¡Que se sienta! ¡Gracias, Tarma, Cerro de Paso! ¡Judín, La Oroya! ¡Huancayo! ¡Guerden los aplausos, por favor! ¡Guerden los aplausos para nuestros artistas nacionales! ¡Ya está con nosotros en el escenario, Pomelita Camero! ¡Ese micrófono, Mami! ¡Adelante, por favor! Los amantes de la chonguinada El día de hoy vamos a cantar una chonguinada primicia 2023 ¡Vamos, arrolladores, amantes de Huancayo! ¡Buenas noches, maestros! ¡Vamos a cantarlo, maestros! Yo creo que el público nos acompaña en esta noche todos ¡Los chonguinos, arriba! ¡Vamos, maestros! Estudio virtual Y ritmo CD ¡Y más, y más, y más, y más! ¡Los amantes de Huancayo! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Los chonguinos! ¡Los chonguinos! ¡Eso! 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 Usted esğim otro vídeo un vídeo más tarde ¡Eso! Ese es el vídeo más tarde de sesión ¡Eso! En ese vídeo hasta el星 ¡Eso! Listo, daya vueltas tardes ya menos ¡Eso! ¡Eso, daya vueltas viendo! ¡M��ollás, con esto, daya vueltas irán! ¡Pare estwartes a clarified! ¡Eso, daya vueltas! ¡Eso, daya vueltas! ¡Eso es! Me siento a tu alegría y recuerdo Mi corazón me compró este sentimiento Pues no hay niña, por buen venía Y para nuestros angelitos en el cielo Con mucha cariño Extrañaré en primicia los mil reyes Vamos a lanzarlo bien fuerte esta noche Porque Dios mío te llevaste a mi padre Porque me dejaste sola y tu amor No importa cuánto tiempo pasé en la vida Y revivirá él en mi corazón Porque Dios mío te llevaste a mi padre Porque me dejaste sola y tu amor No importa cuánto tiempo pasé en la vida Siempre vivirá él en mi corazón Y cómo baila la agrupación De chonquinos, unión, cerro de pasco Cuando en ese paso siempre hay mi corazón De chonquinos, unión, cerro de pasco Ay, 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 que bonito, que bonito Ay, 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 ay